Bienvenidos a una mini guía básica de campeones de Paladins, hoy os traigo a Sky. El aspecto de Sky podría ser similar al de un espía. El potencial de Sky es debido a su sigilo y a su capacidad de poder entrar por la espalda de alguien y matarte. Vamos a pasar a sus habilidades. Con el clic izquierdo disparamos unos dardos, cuantos más acertemos en el enemigo, más nos subirá el daño, hasta un 30%. Con el clic derecho disparamos 3 dardos envenenados y si acertamos los 3 en el mismo objetivo harán un 5% más de daño. Con la Q creamos una zona de humo para bloquear la visión enemiga durante 5 segundos. Con la F entramos en modo de invisibilidad durante 3,5 segundos, nos quita todos los debufos, nos hace intergeteables y además si disparamos el siguiente ataque básico tendrá 200 más de daño. Con la E colocamos una bomba que hace 120 daño a todos los enemigos. Ahora que ya conocemos un poco más sobre Sky, vamos a ver un poco de gameplay. ¡Gracias! 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 No 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 no. Y bueno chicos, espero que os haya gustado esta mini guía de Sky. Ya sabéis, dejad en los comentarios cual queréis que sea el siguiente y si no, como siempre digo, seguimos en orden de lista. Así que nada más chicos, dejad un pegazo de like, comentar, favoritos, suscribiros y hasta la próxima, adiós